¡Qué triste, tío! Yo también. Último programa de la temporada de Hack al Chef. Ha sido un placer, eh. Antonio, estar contigo aquí en tantos programas. ¿Pero programas? ¿De dónde estamos? Estoy desubicado, Gerardo. Esto es una cocina nueva, un poco vintage. ¿Dónde estamos? Bueno, ¡ah! ¿Qué es esto? ¿Te paga? Me salió un nuevo patrocinador. ¿Cómo vintage? ¿Pero dónde estamos? Hoy tenemos el honor de celebrar nuestro último programa, no en las cocinas de Lava, sino en las nuevísimas cocinas de CoVintage, un restaurante que acaba de abrir sus puertas hace unos días. Y que le deseamos muchísima suerte. Que no la necesita, porque es muy trabajador. Y por eso estamos aquí, ¿verdad? Por eso estamos aquí. ¿Dónde? En el CoVintage. ¿Con quién? ¡Con Miguel! ¡Amigo! ¡Amigo! ¿Qué tal? Bueno, este es un pequeño homenaje que hemos querido tener para cerrar la temporada en un lugar que va a ser emblemático dentro de un poquito, como el CoVintage. Bueno, lo primero agradeceros a vosotros, a toda la gente que nos esté viendo. Es un proyecto que se ha madurado muy poco a poco. Yo creo que al final lo que queremos transmitir es esa cocina de producto, de sabor, para que los burgaleses puedan disfrutar... A ver cuántas veces disfrutado. ...y una cocina entera, ¿no? Entera y con sentido. Al final, yo creo que esto va a ser un rodaje, un maratón en el que iremos evolucionando, iremos perdiendo más cosas nuevas. Pero, por supuesto, con el apoyo de mis amigos, ¿no? El apoyo de los burgaleses y el apoyo de mi equipo, por supuesto, yo creo que con trabajo llegaremos a hacer un buen restaurante para que todo el mundo pueda disfrutar. Bien empieza, ¿no? Pero aquí hemos venido a currar, ¿eh? Ah, pero hay que cocinar. ¡Oh, hombre! ¡Eso que ya ha cogido! ¡Eso que ya ha cogido! Si ya perdiste con la merluza, no sé si te acuerdas. Espera, que yo también perdí la semana pasada. Hice una cremita de sopa dejo y me gano, pero bueno. Últimamente estoy batido. Pero hoy igual no, porque hoy, ¿qué vamos a preparar? Hoy va a ser una fusión de homenaje también a la cocina de Antonio... Y a la cocina vintage de Miguel. Eso es. Lo primero, yo quiero dejar un apunte, ¿no? Nuestro local no es vintage. Nuestro local lo he diseñado de Catalina Cobo. Cobo, mi hermana, que es diseñadora de interiores, un artista de la tía. Y por eso es un estilo nórdico, pero vintage es porque es vintage. Vintage no es porque está la moda o porque tal. Es que yo paso lo que mi cocina es vintage. Un crítico, Rafael García Santos, que dijo que cocinaba por ese 80 años. ¿Esto no lo puedes decir luego mientras cocinamos? No, bueno, me gusta siempre dar el punto y la anécdota de lo que voy a hacer, ¿no? Yo cuando cocino estoy muy centrado, señor Pituti. Como quieras. Pues en 20 segundos empezamos, ¿verdad? ¿Empezamos ya? ¡Ahí va, que no me metí la cabecera! Presenta tu opinión. ¿Qué digo? ¿En 20 segundos? Señores, en 20 segundos empezamos a cocinar desde la cocina de Cobo Vintas. Tu carta, favorita. Tu tapa, favorita. Tu terraza, favorita. Restaurante La Favorita, en calle Avellanos 8. Pues ahora sí comienza Hacke al Che, nuestro último programa de la temporada. Antonio. Estoy depre, Gerardo. Pero bueno, que no pasa nada porque igual hay sorpresas. La temporada que viene. Ya veremos, ya veremos. Vamos a hacerlo a lo grande la que viene, no la decimos más, ¿vale? No la decimos más. Bueno, ¿con qué nos vais a sorprender hoy? Pues Antonio se quiere atrever a dar un punto diferente a nuestra merluza, la merluza de Cobo Vintas. Voy con la reina de la casa. La reina de la casa es nuestra merluza, por supuesto, y bueno, traída del restaurante El Vallés. Y lo que queremos es que, bueno, Antonio la va a transformar, la va a hacer ese punto más canalla, ese toque más divertido que suelo hacer. Y la vamos a acompañar con otra esencia que está aquí, ¿no? ¿Por qué Vintas? Por nuestros guisos, por nuestros productos de siempre. Y el acompañamiento que vamos a poner van a ser unas patitas de lechazo. La temporada que viene aquí puede ir su publicidad. Cobo Vintas. Cobo aquí. Una cosa que se me olvidó decir. Cobo Vintas, ¿de la mano? De San Miguel. Oye, oye, oye. Bueno, bueno, bueno. No sabe nada, ¿eh? Acaba de empezar y no sabe nada. Miguel, esto sale así. ¡Caia aquí! Venga, que vas a mezclar su fusión con la tuya. Se va a fusionar todo, ¿no? Lo que voy a hacer es aprender un poco, Antonio, como muchas veces he aprendido. Ya ha empezado, que ya ha empezado, que ya ha empezado. Dale a la regóbalo, Lomero. Ya ha empezado. El tío que va a hacer va a hacerse... ¿Qué te vas a hacer, Antonio? Cuéntanoslo un poco. Voy a hacer la merluza hoy a la sal. Pero a la sal y con un vapor de algas. ¿A la sal al vapor de algas? Sí. Lo que voy a hacer es poner una cama de sal... Me está jodiendo algas como para una bolsa. Y una cama de algas. Escúchame, ahí van 10, 12, 18... 15 euros, macho. Sí, sí. Saca, alga, saca, claro. Lo que haga falta. Hay que decir que todo lo que se está usando aquí es de la cocina de Cobo Vintage, que por lo que vemos usas mucho buen producto, ¿no? Eso, indispensable. Pero tú no curras, ¿o qué? Yo soy más de mirar y aprender. Y ahora ponemos la merluza aquí. Qué raro que no hayas dicho merluzita. No, merluza. La vamos a poner al fuego alrededor de unos 16 minutos. La vamos a tapar. Y con el mismo vapor que suelta la sal y las algas, vamos a hacer esta merluza tipo marinera. Que luego la va a combinar Miguel con sus... Patitas. Patitas que obviamente, por nuestro programa, dura 25 minutos. Ha hecho ya el día anterior para que todos los jugos de esa salsa se concentren muchísimo. ¿Cómo hacemos las patitas? Vamos a explicar un poco nuestros guisos, ¿no? Nuestros guisos al final tenemos una filosofía, que es utilizar la receta de siempre, pero ¿por qué no vamos a utilizar la filosofía de los grandes cocineros que hoy en día nos están enseñando, ¿no? Esa nueva cocina versionada. ¿Qué quiere decir? Que al final lo que hacemos es una tradición renovada. Las patitas nosotros hacemos lo de toda la vida, ¿no? Todas las que estéis o todos los que estéis en casa podéis saber... Despacio para que apunten, ¿vale? Sabéis que hacemos lo siguiente. Metemos agua, sal y vinagre durante dos horas, para que todo el sabor fuerte del hechazo lo abandone. Seguidamente lo que hacemos es escaldarlas dos veces durante cinco minutos en dos aguas diferentes. Cuando ya lo tenemos yo no concibo cocer las patitas, concibo el caldo para esas patitas, que de ahí está la mágica de la cocina de Cobo Vintage, de la mano de San Miguel. Bueno, escucha, lo que entonces hacemos es... ¿Cómo sabe el tiempo de este lado, eh? Podría ponerse aquí, para ver a Vasily. No, se pone así. No, claro, pero estoy contento, estoy contento porque la verdad hay mucha gente que me dice pones en tu logo San Miguel, ¿no? Me han apoyado, voy a ser ahora su partner. Sí, que ha quedado claro. Estoy muy contento con eso, la verdad que me he tratado bien y agradecido a vosotros por la Ocho Burgos. Bueno, entonces seguimos con el paciente. Lo que hacemos es concebir un caldo y en ese caldo ¿qué metemos? Cebolla, pimiento rojo, choliceros, chorizo bueno, que lo utilizó los finos, fantástico, y de arce carne también. ¡Qué parcial! No, arce carne da igual porque está dentro de un jacaché. ¿Qué nos patrocinó el jacaché? Sí, sí. Arce carne son los fenómenos también, ¿eh? Cillar de siglos también, ¿eh? Morcía de Cardeña, la favorita, para que veas que este programa triunfa, ¿verdad? Y por supuesto, telesaba. Lo que hacemos es meterle mucha verdura y luego muchos productos, distintos productos ibéricos alobados, ¿no? Lo que hacemos es darle una cocción de unos 45 minutos. Perdón, la presión. Que te corte. Morro, echas un poquito de oreja. No, yo le meto oreja, le meto rabo de cerdo, le meto pata de cerdo, le meto chorizo, le meto papada ibérica, porque la papada tiene un contenido graso que me aporta mucho más untuosidad al final. ¿Qué te voy a contar yo de papada? Y luego lo que hacemos, una vez que tenemos todo ese conjunto, ese caldo preparado, lo sacamos, sacamos las patitas y lo que hacemos es reducir, 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 ¿no? Y conseguimos el colágeno. El colágeno lo que hace es que cuando muerdas esa patita se te pegue y quede mucho más untuosa en boca. Por otro lado, hacemos un fondo de cebolla y ajo. Todo lo que ha sobrado de la cocción se lo volvemos a introducir con las patitas de afuera y lo fondeamos todo. Metemos ese caldo de nuevo y reducimos. Y simplemente en la introducción conseguimos potenciar. La gente echa chorizo y panceta. No, nosotros lo que hacemos es un aceite de ibéricos, consiguiendo un aceite súper aromático y súper profundo en boca, con un buquete y un retrobusto muy positivo. ¿No te gusta a ti un retrobusto? Todo esto que nos estás contando simplemente es para meter 19 euros en la canta. No, 14 pavos en coventas, fantásticas. Bien la ración. Ah, pues oye, merece. Oye, es muy... Miguel, muy barato. Miguel, venid. Mirad, mirad, mirad. Oye, es eso. Fijaros. Mirad, 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 mirad. Huele a algas. Mirad, mirad. Vamos a cambiar la versión de verduca. Como se está cocinando, eh, la morcita. Cierra, cierra ahí. La vamos a cerrar para que se quede. Todavía le queda, todavía le queda. 16 minutos, ¿no? 16 minutitos. Seguimos con las patitas. Bueno, todas las patitas ya teníamos, hemos dicho. Tenemos el fondo, tenemos los caldos. Lo que hacemos es reducir, reducir, reducir. En vez de meterle chorizo y panceta, yo lo que quiero es que sepa patita. El mordisco tiene que ser la textura de la patita, esa gelatina, ¿no? Lo que hacemos es una infusión, un aceite, y ese aceite es lo que utilizamos mediante, al final, un poquito de anillo, un poco de pimentón, para ligar la salsa final. Y la salsa final, vais a ver ahora cómo nos queda. Hasta aquí, bueno, esto, al tener un contenido muy alto de colágeno. Súper tierno, claro, claro, con toda la grasita, ¿no? Al tener un contenido muy alto de colágeno, está unificada. De todas maneras, si yo estaba... O sea, que esto simplemente lo que haces es ir a una de las fábricas importantes de Buru, como es L'Oreal, y coger colégeno, echarlo ahí y ya está. Voy a L'Oreal, cojo colágeno y señor, alguna señora que la vea yo un poco mayor, la voy tirando un poquito de colágeno... Y punto, ¿no? ¿Por eso das tantos besos a las abuelas? Sí, sí, la paso la mismo, cuando le quito el colágeno. Pero tú te has fijado, eso cuando te lo comes, si lo coges con los dedos... Se te queda pegado, ¿verdad? Eh, que eso es la esencia de la cocina de Miguel. Claro, has cogido, la esencia esa. Pues yo una cosa... Escucha, voy, voy. Que se te quedan los dos pegados, como cuando te decían, cuando eras chaval y fumabas, ¿no? Que te decían, eh, has comido pollo, ¿no? Yo nunca he fumado. ¿A qué te refieres, Gerardo? Siempre se ha dicho que cuando fumabas de pequeño y no pasabas el cigarrito, pues decían, has comido pollo, ¿no? Mira qué desmamo, de verdad. Bueno, venga, tenemos reduciendo eso. ¿Te parece si vamos a la sección que tenemos de Antonio? A la sección de Antonio, ahora sí. Chefarrabal.tv, que es tu página web, ¿no? Con trucos en un minuto. Que has hecho muchos, por cierto, últimamente. Llevamos 17 grabados más de trucos en un minuto para que los veáis. Chefarrabal.tv. Pues vamos a ver uno de esos consejos y enseguida ya tendremos casi todo a punto. Vamos a poner yo, ¿qué dato? Ah. Arcecarne, con más de 50 años de experiencia, es líder en la distribución cárnica. Encontrándose sus carnes en los más prestigiosos restaurantes nacionales y europeos. Ahora con Arcecarne podemos disfrutar en casa las mejores carnes. Carne de buey, hamburguesas gourmet y sus exquisitos precocinados caseros. Arcecarne, el placer de la carne. Hoy en Trucos en un minuto os vamos a enseñar a cocinar y pelar una de las joyas de temporada, que es el espárrago blanco. Como veréis, cogeremos el pelador y lo pelaremos para quitarle bien la hebra. Ahora, lo iremos limpiando. Hay que hacer tres o cuatro pasadas para que el espárrago te quite la hebra del principio. Lo limpiaremos así. Y como he dicho, le daremos otra pasada más para quitar esas hebras que luego a la hora de comer son tan molestas. Una vez que los dejemos así, bien preparaditos, los pasaremos a cocer en agua. Fijaros, vamos quitando, vamos quitando y vamos a por el tercero. Fijaros, ¿eh? Como le voy apretando para quitarle cuanta más se vea mejor. Esto es un manjar de temporada. Una vez estén bien limpios, pasaremos directamente a cocer. Los meteremos en el agua, en el que por cada litro de agua habremos puesto 25 gramos de azúcar y 15 gramos de sal. Dejaremos cocer alrededor de 25 minutos y una vez pasado ese tiempo, sacaremos, enfriaremos y ya estarán listos para comer. Con un chorrito de aceite de oliva virgen o con un poquito de sal o marcaos a la plancha, como más nos guste. Espero que disfrutéis y lo hagáis en casa. Un saludo. Bueno, que además hoy es un día muy especial, Antonio, ¿eh? Oye, no solo nosotros tenemos competencia, ¿eh? Oye, una competencia feroz que acaban de venir a... ¿Qué nos graban a dos camaradas hoy? Oye, hoy esto, bueno, a dos y las que no ves que hay una de mi cámara ahí, otra ahí y otra ahí, ¿eh? ¿Cómo vas? Me has parado, ¿eh? Bueno, esto es la agenda. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Quién ha venido a verte hoy? Pues han venido a vernos nuestros amigos de Secretos de Top Chef. Nos han venido a ver a todos. Nos han venido a ver, nos llamaron, nos dijeron que querían volver a ver. Me preguntaron si seguía siendo amigo de Antonio y dije, bueno, delante a las cámaras, sí. Sí, punto. Luego ya... Pero yo seguimos siendo amigos, ¿eh? Nada, luego vayas a la puerta ya, como siempre, ¿eh? No tienes que... Podemos hacer un libro, pues ya no sé cuál mirar de las seis. Podemos hacer un libro, ¿eh?, de todos los secretos que todavía no podemos contar, como, por ejemplo, cómo elabora el Starlust casero de... Escúchame, esto no es el Starlust casero. Estas son las patitas deshuesadas para no perder tiempo y para que mis comensales, cuando se coman una merluza, no tengan que estar a escupir huesos. Vale, punto. Quizás algún pelo sí, pero huesos no, ¿entiendes? El Starlust casero también lo hacemos. Nosotros trabajamos con el Starlust casero. Por eso lo digo, quería darte publicidad de tu concentración del jugo de carne. ¿Te rego uno de un segundo para que lo vean o no? Venga, va. Pero mientras, si quieres, ¿qué hacemos? Adiós, Miguel, ¿eh? Hasta luego. Busca bien las cámaras. Nosotros vamos a seguir. ¿Eh? ¿Cuánto... ¿Cuánto va? Merluza, le quedan cuatro minutitos. Fíjate. Tengo una idea. Mira, ven aquí, huele. ¿Eh? Ve quemado. A ver, el punto, a ver, el punto. La tenemos ya... Abuela. Además, escúchame. La tenemos ya... Mira, mira. En Cómo Vintas no fallamos, porque para medir la temperatura tenemos un termómetro para ver justo cómo la dejó Antonio. Si está entre 38, 45, la tiene al punto. Mira, tía. Escúchame, ya déjame decir Cómo Vintas, que ya lo hemos visto 20 veces. Mirad, esto es lo que yo os hablo. El fudo concentrado, el Starlust casero. Esto es lo que nosotros hacemos para potenciar todo nuestro calor. En el caso de las patitas usamos esto. Qué maravilla. Son los colágenos puros donde vamos a conseguir potenciar y sacar el sabor máximo, máximo, sin máximo nuestro producto. ¿Qué quiere decir? Que en vez de trabajar tres horas, trabajamos una medida de 16. ¿Y sabes quién nos lo puede contar eso? ¡Vasili! ¡Vasili, qué rico! Acaba dentro de la, Vasili, que está un poco ya, dice... Hoy parece esto el camarote de los hermanos Mars, ¿no? Esto es igual. Pero claro, después de trabajar tanto este fin de semana, ha dicho, pero encima tengo que limpiar. Sí, Vasili, tienes que limpiar. Mira, toca. Te toca. Bueno, Vasili, ¿qué tal tu experiencia en Cómo Vintas? Acércate a... Solo lleva una semana. Acércate a ti. No me ha dado tiempo ya a reflexionar de lo que estoy haciendo, porque es que no me da tiempo ni a nada. Pero bueno, ya veis que Cómo Vintas, me da la oportunidad de... ¿Cómo he aprendido a meter la cucha? ¿Vasili va conmigo, Vasili? ¿Vasili? ¿Vasili? Diego siempre está conmigo. Y con 24 años es mi segundo de cocina, mi mano derecha. Aparte, bueno, tenemos un equipo con Diego Barbolla, un excelente, Alba, Estefanía, tenemos a Paula y, por supuesto, a Isaac Montoya, que es un artista. Y la verdad que estoy agradecidísimo. Sin él no sería posible poder hacer todo lo que hacemos aquí. Invitamos a todos los burgueses a dónde? A venir a Cómo Vintas para disfrutar. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Bueno, Vasili, ya te puedes ir, que hoy es lunes y descansas. Chao, pescado. Venga, esto en 20 segundos empezamos ya a darle caña al tema. Vale. Bueno, señores, entonces ya tenemos nuestras patitas de siempre. Con nuestro jugo lo que hacemos es colarlo, porque queremos dar un toque más refinado. ¿Vale? Tenemos las patitas ahí cocidas. Lo que vamos a hacer, ¿qué hacemos? Quitamos y para adelantar tiempo, esto es televisión, vamos a meter nuestras patitas ya completamente... Que es lo mismo, pero deshuesado. Es lo mismo, pero deshuesado. Es decir, cuando las patitas... Yo normalmente hago patitas donde limpio todo el hueso, dejo solamente lo que es el centro de la patita, ¿vale? Dejaría esta parte. Aquí viene otro hueso grande y esta sería su carne. ¿Qué hago? Cuando pongo estas raciones, simplificar. Lo deshueso, lo meto aquí, y ahora lo que voy a hacer es, reduciendo el fuego, vamos a sacar ese colágeno y esos colores que hablamos, ¿vale? A la hora de hacer. Los ponemos aquí. ¡Oh, qué bien huele! Ahora ya reducimos y que se suelte ahí. Ahora me gustaría saber la opinión de Antonio, que él es el copresentador. Voy a probar. Ah, va, claro, voy a probar. Igual se cierra la boca porque el corazón no tiene que se cierre. ¿No puedes decir nada? Está muy rico. Está rico. Le falta un pelín de sal, porque todavía no le ha rectificado. Es lo último ahora, ¿no? Pero lo último, pero está perfecto. Textura, sabor, color. Liso, aroma, armonía, placer, sentimiento. Vivimos la nostalgia de la vida. Espera, que ahora en exclusiva, ahora en exclusiva, mientras ya se va deshaciendo, yo quiero que Antonio nos diga cómo fue la experiencia de venir a cenar al Cobo Intax en la preapertura. ¿Cómo te crees que fue? Fenomenal. Mi hijo se comió siete croquetas de Cobo Intax. Ah, es que son las croquetas recuperadas de Valle, ¿no? Bueno, el maíz y el maíz son esos comientos y son las croquetas recuperadas de una vida de cocina, ¿no? Bueno, una vida. Yo llevo 12 años y en estos 12 años lo que he ido viendo ha sido un guiso. He visto una elaboración de Cháurri, una elaboración de cenador, una elaboración en el Santanar con Pepe. Todo eso lo he unido y es lo que ha hecho mi cocina, ¿no? Al final yo creo que un cocinero... Yo siempre decía, Antonio, ¿cómo creas, cómo haces tú, no? Bueno, Antonio antes que yo era un tío que leía, que vivía por y para la cocina y yo todo ese camino ahora lo he ido uniendo y al final ya digo, esta es mi cocina, ¿por qué? Porque son las experiencias que he vivido, que recuerdos, ¿no? Como cocinero. Y al final eso es lo que se transmite en los platos y lo que voy a intentar transmitir a mis clientes cuando vengan aquí. ¡Qué bonito, eh! ¡Os quiero! ¡Os quiero, lolo! Desde 1925... Embutidos de Cardeña, la mortilla tradicional de Burgos adaptada a nuestros tiempos. Bueno, pues Inés, cuéntanos un poquito qué has querido crear, o qué habéis querido crear en esta obra de aquí, del Cobo Vintage. Pues bueno, Travesía Interminable, que es como se titula esta obra, es una fusión entre la cocina de Miguel Cobo y mi obra. Un poco los puntos en común que existen entre ambas disciplinas. Por ejemplo, ambas cocinas, bueno, ambas artes, tanto la de Miguel como la mía, trabajamos mucho desde la experimentación con productos, el de coger técnicas tradicionales y modificarlas y darles una vuelta más para convertirlas en un nuevo concepto y algo contemporáneo y un poco descontextualizarlo de lo que en un principio venía. Inés, ¿es difícil esto del arte, vivir del arte? Pues la verdad que sí, más ahora en los tiempos en los que estamos. La verdad. Pero bueno. Esto puede ser también una especie de lanzadera, ¿no? A toda la gente que viene a comer aquí, que va a venir a comer aquí, que pregunte por tu arte, ¿no? Sí, claro. Realmente, pues es una obra que está expuesta a muchísima gente, ya que está sacada un poco de los espacios que suelen estar las obras de arte. Es un poco una arma de doble filo porque también mi obra pues es bastante contemporánea, es un poco especial, pero bueno, y a mí que me encanta provocar al espectador, pues con eso, con la descontextualización de materiales. Por ejemplo, hay parte de la obra que se hizo en el CAP Mimesis, que fue cuando se recubrió todo el CAP de flotadores, y parte de ellos están aquí presentes. Luego, eso, pues he utilizado las cucharas, plásticos... Por ejemplo, me preguntan, pues eso, los ojitos que se suelen poner en los muñecos, ¿no? Pues eso, el sacar un objeto de su, no sé cómo decirlo, uso cotidiano para transformarlo y convertirlo en un objeto de construcción y repetitivo. Pues sí, muchas gracias. y mucha suerte en esta nueva andadura. Vale, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, Antonio, ¿ahora qué vas a hacer? Vamos a ver. La merruza... ¿Cuánto tiene que estar? Miguel, tu punto, ¿cuál es? Este no es, eh, ahí. ¿Cuál es tu punto? ¿Ese? ¡Di la verdad! Está bien, perfecto. ¿50? No, 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 tiene que estar justo, 48, 49... 48, 49. Tiene que estar 42 para que con su propio calor salga 48, 49. Perfecto. Perfecto. Y la gente que no tiene en casa un termómetro... Ahí te muestro visto, a partir de ahí deshuesado, ¿vale? Este pobre Jorge se me está volviendo loco, ¿eh? Vale. Impresionante. Que para la gente que no tiene termómetro en casa, ¿cómo, el punto, cómo le podemos buscar? Mira, el punto de la merruza es sencillo. Bueno, si la hacéis rebozada, cuando salgan borbotones blancos del interior de la merruza, y si no, cuando tú apretes en los dos lados, ¿veis que aprieto en los dos como suelta la rasca? Sí, ahí es. ¿Veis como suelta? Sí. Ahí está el punto. Perfecto. No me la rotas. Bueno, pues ahora vamos a emplatar, y hoy, como es nuestro último programa, queremos hacer un homenaje a estos dos caballeros, y lo vamos a emplatar por partes. Primero va a emplatar su parte, Antonio, y luego le dará su toque, Primero te contrataba Miguel, su parte. Ah, primero Miguel. Sí, porque la base de nuestro, esto es tradición renovada, hemos hablado, ¿no? Tranquilo. Que tiene que estar. Tiene una pinta eso buenísimo. Nuestro casito, ahora te voy a dejar que lo pruebes. Hombre, claro, soy el juez. Mira, mira, mira qué textura, cómo se queda el trato. Hoy se ha reído pocas veces, ¿eh? Bueno, intento ser serio, porque ya soy un tío con empresa, con mi propio negocio, tengo gente a la que... Ah, pero has creado algo. ¿Cómo, vintage? ¿Cómo? ¿No? Esta es la cocina en que estamos, como vintage Calle La Merced número 19. Pero esto es impresionante. Teléfono, espera, teléfono, Vasily, tenés mi tarjeta que no es el teléfono. ¿Sabes el teléfono? No, no es el teléfono. Es que no me llamo a mí mismo, ¿eh? A veces coge el teléfono, ¿eh? O sea, que si estáis ahí queréis... Ponemos nuestro guiso y ahí va a rematar, Toño. Y vamos ahí. Primero, vamos a echar un poquito de aceite, heroína, ¿eh? ¿Qué aceite es este? El que triunfuelo es 80. Ajá. Un poquitito. ¿Qué animales? Para poner, a ver esa merluza. Aceite puro, ¿no? Sí. El gen extra, ¿no? Para darle punto. Y fijaros, ¿eh? Fijaros qué punto tiene la merluza que se está deshaciendo ya. La vamos a poner. A veces la gente puede pensar que esto de mezclar... Y luego, para Antonio, que yo sí le gusta... Espera, espera un segundo. Estoy hablando. Perdón. Te quería decir que a veces la gente que puede pensar cómo eso de unir un pez, ¿no? El mar con una tierra, un sabor tan arraigado a nosotros, ¿cómo es el echazo? Pues al final, mira, la merluza tiene un sabor bastante neutro, es unos toques yodados, pero lo que vas a conseguir aquí es un plato en el que te va a potenciar el sabor a Castilla, un recuerdo a Burgos y a su gente. Vas a encontrar con esas huevas que está poniendo Tobico esos puntos marinos, esos puntos de salazón mucho más potentes y luego vas a notar la jugosidad, la ontosidad y el rasqueado de la merluza con esos toques yodados, ¿vale? Pero de todas maneras, para potenciar, yo ahora le voy a explicar a Toño qué es lo que ha sucedido. ¡Eh! Yo le voy a explicar a Toño. Porque aquí hemos venido también a explicar cómo es la cocina de Miguel, ¿no? La de Antonio la vemos todas las semanas, la aplaudimos todas las semanas, estamos orgullosos de nuestro amigo Antonio. ¿Qué es usted cierto? Muchas gracias, Gerardo. No, es verdad. Ven aquí, hombre. Ven aquí, hombre. Oye, que yo también quiero abrazar. Ven aquí, coño. Y ahora queremos explicar también la cocina de Miguel. Pues mira, el último toque en los pescados o cuando hacemos elaboraciones, lo que estamos haciendo es echarle este polvo, que es un polvo de alga liofilizada. ¿Con eso pretendes conseguir? Con esto pretendo conseguir potenciar más los sobres a mar y dar un aspecto más visual al plato, ¿no? ¿Por qué antes que Antonio me ha hecho así? Parece perjín. No, parece oro, puro, oro. Es perjín marino. Es perjín marino. Es perjín marino. Y este sería, al final, un poco la base para que la gente entienda de nuestra cocina, de cómo pintás, de este nuevo proyecto en el que estamos ilusionados, en el que Antonio participa siempre, porque al final es el compañero con el que hablamos, al que le llamo, el que me recomienda bien. Espera, espera, que hay que darle el toque vintage. Así es el toque Miguel. Ahora hay que darle el toque como vintage. Un toque de color podríamos. Claro. Trabajamos mucho con acompotaos. Acompotaos. ¿Qué más suena eso? Sí, los acompotables tenemos de dos partes. Tenemos acompotables frutales para dar un toque de un flor siempre sin llegar a empalagar y acompotables vegetales. En este caso tenemos una monesa de ajo negro, le ponemos una monesa de pera y remolacha para dar un toque frutado, la remolacha combina con el sabor a tierra del cordero y el ajo negro combina con el sabor a pescado que tenemos en la merluza. Pues yo quiero ahora aplaudiros porque esto que estamos viendo aquí es una creación que se ha hecho en exclusiva para Jaque al Chef. ¿De quién? No, no, de los dos. ¿Por qué? Hemos querido... Claro, joven, de los dos. Claro, no, quería decir que hemos querido fusionar sus dos cocinas. Entonces, hasta cuando hemos venido a grabar ellos no sabían lo que iba a hacer el uno y lo que iba a hacer el otro. ¿Es cierto? Es cierto, como siempre. Y en cinco minutos nos hemos puesto de acuerdo para crear, pues obviamente, la merluza. Es muy fácil. Lo contradicción. La contradicción. ¿Así vamos a llamar el plato? Contradicción. ¿Por qué? Porque uno hace tradición y otro hace lo contrario, la evolución. Mi sueño sería que uno de los dos en su restaurante pusiera esta merluza con el nombre de Merluza Haka Chef. Pues es más, yo desde aquí, escúchame, desde aquí, el primer menú degustación que Kobo haga en su restaurante... Pero el primero lo tenemos que probar. El primer plato, no, no, yo estoy, doy fe absoluta a este plato. El primer menú degustación que Kobo haga en este restaurante, en Kobo Intas, va a hacer un homenaje a Haka Chef con esa merluza porque es un plato digno de poner en cualquier restaurante. Es impresionante. Gracias por venir, señores. Nada, para nosotros ha sido un placer, ¿verdad, Antonio? Por supuesto. Ha sido un placer estar aquí en Kobo Intas. Te deseamos toda la suerte del mundo. No la necesitas, lo hemos dicho antes. Un trabajador no la necesitas. Porque creemos que tu sueño, uno de tus sueños se está cumpliendo ahora, ¿no? Que es la creación de tu casa. Ya todo el mundo va a poder ver tu cocina y a ti. Antes igual no te podían ver, ahora sí. Es una pasada salir a las mesas y hablar con la gente, por supuesto, los primeros días el rodaje, conocer el equipo, ¿no? Pero está siendo maravilloso, está siendo duro, pero dicen que estar con gusto no pica y la verdad que al final lo que estoy encontrando es algo fundamental en la vida, que no es ni el dinero ni ser el mejor, sino la felicidad, ¿no? A mí es fundamental y gracias a estar estudiante en equipo y a toda la gente que me está apoyando lo estoy consiguiendo. Bueno, y ahora, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Muy buena. De copresentador. De copresentador. Dura también, ¿eh? Ojo, muy dura, grabar un hack a chef, pero un equipo maravilloso, el de la Ocho Burgos, encabezado por Gerardo. La verdad que me habéis tardado fenomenal. Esperemos vernos el año que viene otra vez en Hack a Chef. Hay proyectos muy importantes, ¿verdad? Y que me lo he pasado genial. Hemos disfrutado cocinando. Han venido muchísimos cocinillas a disfrutar de nuestra cocina. Yo creo que hemos hecho grandísimos platos en esta temporada. Muy buenos. Con muy buenas puntuaciones también y que seguiremos haciendo más y más y más. Que esta ha sido la primera temporada, entonces todo nos ha pillado tan de sopetón, pero os prometemos que la siguiente va a ser mejor. Vamos a intentar tener un jugado de verdad cada semana porque queremos que el año que viene si hacemos Hack a Chef 2 porque nosotros aprendemos siempre. Sí, sí, mucho. Siempre. Queremos que haya un premio muy importante para un ganador porque estamos apostando mucho por este proyecto. A ver si te podemos pagar algo. Bueno, 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 todavía estamos negociando ya los finales de temporada. Pero vamos a intentarlo porque también queríamos decirlo para que veáis lo humilde que es este hombre. Es exactamente igual a antes, ¿verdad? Y es un tío con los cojones. Es que hay que decir que estamos por mi parte y Antonio seguro que lo comparte. Mira agradecidos a todos, al grupo de la Ocho Burgos por toda la visión que nos han dado, por todo el apoyo que nos han dado y que todo esto no sería posible por toda esta gente que ha quedado con nosotros que ha estado al lado porque yo creo que una persona solo es imposible por dónde llegar a hacer algo de esto, ¿no? Así que solamente palabras de agradecimiento y un par de lágrimas que me las echaré en el despacho después. Gracias a todos ustedes por seguirnos tanto en las redes sociales como aquí en la Ocho. Gracias, Jorge y a todos nuestros compañeros que han estado aquí. Espérate que tendremos que hacer la foto. Ya jodido. Que no quiero. Y este es el plato que vamos a firmar para todos ustedes en homenaje. No quiero estar. ¡No puedo estar. ¡ полит opportunities. ¡Hajer! 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 Gracias.